Hola, hola, mi gente linda. Esto es un lagarto verde. Es un reptil que pertenece a la familia de las iguanas. Suelen pasar la mayoría de su tiempo en los árboles y nunca lejos de un lugar con agua. Estos animales son abundantes en los bosques húmedos tropicales de Centroamérica, desde el sur de México hasta Panamá. Yo vivo en Miami, Florida y he encontrado uno y cuando estaba tratando de grabarlo, se escondió. Mírenlo acá, ya lo volví a encontrar. Él se está escondiendo, se está dando cuenta que yo lo estoy grabando y se está escondiendo. Ay, mira cómo se puso detrás del palo. Se da cuenta que lo estoy grabando, por eso se esconde. Mira, mira, sigue dándole la vuelta al tronco. ¡Wow! ¡Qué inteligente es! Se sigue escondiendo. Yo trato de dar la vuelta y él también. Ahí sigue escondido detrás del árbol. Así son estos animalitos. Ellos se cuidan, ellos tienen un instinto de protección. Ya se fue. Lo encontré. Aquí está de nuevo. Él está paseándose por todas estas plantas. Aquí está. Está hermoso. Esto no es, esto es un reptil, pero no es un lagarto común. Está hermoso. No voy a dejar que descanse. Usted ven, él ahí está soleándose también. ¡Ay, qué lindo! Está hermoso. Es un color verde con amarillo. Este es un pequeño reptil que está en mi patio. Cuando se sienten amenazados, son capaces de saltar de cualquier árbol. También se ponen a esprintar sobre el agua a una velocidad de 1.5 metros por segundo. Para conseguir esto, aparte de la forma de sus pies, despliegan unas franjas de piel que aumentan la superficie de la minimal, favoreciendo que se mantenga en el agua. Mueven tan rápidamente sus patas contra el agua que acaban creando una pequeña bolsa de aire bajo ellos que evita que se hundan y favorezca su mantenimiento de la velocidad. Los machos se distinguen porque tienen crestas en la cabeza y a lo largo de su cuerpo, pero su función no es más que para impresionar a la hembra. Este hermoso animal es un reptil que pertenece a los llamados lagartos verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!